Siete en punto de la mañana, segunda hora de transmisión a la querida, el frío se mantiene en la ciudad de Quito. Sí, todavía es bastante frío, yo siento al menos mucho, mucho frío, así que por favor salga abrigadito para que disfrute de este día martes, no se sienta tan, con tanto frío, tan congelado como nosotros. Un cafecito, un cafecito, salga, si va a serlo abrigadito, nublado, 40% lo que acaban de vernos, la posibilidad de lluvia en la ciudad a lo largo del día es del 40 al 50%, lo que quiere decir que efectivamente tendremos chaparrones. Carparaguas. Sí, sí, en diferentes sitios y en la noche seguramente va a llover un poco más, manejen con cuidado, la calzada está mojada, hay mucha imprecisión a la hora de manejar y es por ello los accidentes que se dan en estos días. Sí, obviamente se tornen bastante resbalosas las vías en la capital, por eso, bueno, en todos lados, en donde llueve, entonces realmente es importante que usted tome las precauciones del caso y esté bien atento al momento de manejar. En pantalla el tráfico está ahora en la ciudad de Quito, lo estamos viendo, ya está bastante pesado en la zona del Trébol, importante arteria que divide centro, sur y norte de la ciudad de Quito. Bueno, miren, la José María Verasco Ibarra presenta de sur a norte carga sumamente pesada, la vía que conduce a la autopista General Rumiñahui y hacia la Simán Bolívar también presenta carga. Si vamos hacia el norte, toda la José María Verasco Ibarra, incluida la Domitrón de Guevara, Patria, 6 de diciembre, 10 de agosto, avenida Pichincha, están sumamente cargadas. La avenida Occidental también tiene un tráfico fuerte a la altura de la ciudad de la universitaria y se divide hacia diferentes sectores de la ciudad de Quito. La entrada al túnel Guayasamín no presenta mayor inconveniente, no ha sido así en Bolívar, donde hay carga sumamente fuerte, justamente a la altura de este es, en cambio, del río Machángara, ¿no? Ahí tenemos la parte del puente del río Machángara. En esta parte, en la vía Nayón, ya tenemos un tráfico fuerte. En esta parte, igualmente, si divisamos, esta es la avenida de las Azucenas, en el norte de la ciudad, día que conduce hacia la Eloy Alfaro. Y la Eloy Alfaro también presenta a esta hora una carga bastante pesada. Norte, sur y centro tienen carga, siendo las 7 de la mañana con 3 minutos, así que si usted está por salir, llénese de paciencia y llégalo con cuidado. Bueno, ahí estaba en todos la información del tráfico a esta hora de la mañana. Ya sabe, tiene que tomar vías alternas en donde hay estos puntos de congestión para que pueda llegar a tiempo a sus destinos. Hoy no circula 3 y 4. Sí, señora. Atención, por favor. Bueno, vamos a empezar con la información. Les contamos que la entrega del Fondo Partidario y la posible eliminación de partidos políticos por no cumplir ciertos requisitos no encuentra consenso en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Los consejeros de minoría Enrique Pita y Luis Vir de Soto proponen que se modifiquen los reglamentos que regulan las mencionadas acciones, mientras que la presidenta del organismo asegura que no se pueden hacer cambios antes de que se aprueben las reformas al Código de la Democracia en la Asamblea Nacional. La entrega del denominado Fondo Partidario, un dinero público que el Estado entrega a las organizaciones políticas para que lo utilicen en actividades de formación, publicaciones, capacitación e investigación, aún no ha sido entregado a las mismas, a pesar de que se lo debía hacer en el primer semestre de cada año. El cálculo se ha demorado dentro del Consejo Nacional Electoral debido a la dilación en el cierre de las elecciones seccionales de marzo pasado, pero también a la falta de consenso sobre qué organizaciones políticas recibirían el dinero. Pero no solo eso, en el CNE tampoco hay acuerdos ni claridad sobre qué organizaciones políticas podrían desaparecer debido al incumplimiento de requisitos. En ese marco, los consejeros de minoría Enrique Pita y Luis Vir de Soto enviaron un comunicado a la presidenta del organismo Diana Tamain, para que antes de que se tome cualquier decisión al respecto, se modifiquen dos reglamentos que a su decir vulneran los principios de participación política y representación democrática. Estos serían el de cancelación, liquidación y extinción de organizaciones políticas y el reglamento para la asignación del Fondo Partidario Permanente. Ambos fueron aprobados en la administración de Juan Pablo Pozo. Nuestra preocupación a Enrique Pita y mía es que durante este mes ha habido un sinnúmero de intentos interpretativos, y cuando hay muchos intentos interpretativos en un reglamento, hay algo que mejorar. A decir de a Tamain, no se podrá modificar los reglamentos hasta que no se traten las reformas del Código de la Democracia en la Asamblea Nacional. Esperamos adecuar a esa nueva normativa para que sea el engranaje correcto y mejorar aquellos vacíos y contradicciones que nosotros lamentablemente contamos ahora en la reglamentación. Verde Soto discrepa. Si es un reglamento, no puede cambiar los reglamentos sin alterar el criterio global de la ley. Si hay o no modificaciones en estos reglamentos, se definiría esta semana en el Pleno del Organismo. En Quito informó Andrea Orbe. Y alrededor de 100.000 firmas se han recolectado en todo el país para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Comité por la Institucionalización Democrática lleva adelante este proceso. Le contamos. En la campaña actúa, el Comité por la Institucionalización Democrática sigue recolectando firmas de respaldo para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por medio de una consulta popular. Tenemos más de 100.000 firmas recogidas a nivel nacional. Hemos estado concentrados en el trabajo en todo el territorio, particularmente en el sur del país. Según Pablo Dávila, coordinador del Comité y ex miembro del Consejo de Participación, en un plazo de menos de seis meses, tienen que recolectar 132.000 rúbricas. Sin embargo, su meta es llegar a más. Quisiéramos llegar al menos a unas 300.000 firmas para poder tener la certeza y la garantía de que contamos con todas las firmas válidas. Cuando tengan las firmas listas, el paso siguiente es que el listado de las mismas se presente en la Asamblea Nacional, la cual remite al CNE para la validación y una vez que hayan sido verificadas, el proceso vuelve a la Asamblea Nacional, donde debería iniciar los dos debates. Entre cada debate debe haber al menos 90 días, eso manda a la Constitución, y luego de ello vuelve a la Corte Constitucional para que la Corte se pronuncie sobre el documento final. De manera paralela, el movimiento ahora también lleva adelante la recolección de firmas con el mismo fin. No obstante, Dávila señala que su propuesta tiene dos temas adicionales, que están vinculados a la Asamblea y Fiscalía. Reestructurar la Asamblea Nacional en un sistema bicameral, reducir el número de asambleístas, por supuesto, y finalmente darle autonomía a la Fiscalía General del Estado para que pueda mejorar y optimizar su lucha contra la corrupción. Informó Pris y la cadena. El equipo del consejero Luis Verde Soto del Consejo Nacional Electoral pone a disposición de la ciudadanía un buzón de denuncias de financiamiento irregular en las campañas. Según señaló el vocal, esta herramienta busca ser confidencial. Es en la página www.cne.gov.es que de ahora en adelante la ciudadanía podrá encontrar un buzón para denunciar irregularidades en el periodo electoral. Así lo explicó el consejero del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto, quien destacó que las denuncias se podrán realizar sin que sea necesario identificarse, poner correos electrónicos o dirección domiciliaria. Mi equipo ha logrado ya que se cristalice una ambición que era la de tener un botón de denuncia reservado para denuncia de hechos ilícitos, denuncia de dinero ilícito en los actos electorales. Verde Soto explicó que una vez que se ingrese a esta nueva plataforma se podrá explicar el supuesto delito con la fecha en la que se denuncia, el lugar donde ocurrieron los hechos, la descripción del suceso y adjuntar pruebas como fotos, documentos y otros. No se registran los datos personales de los denunciantes ni tampoco las IPS, es decir, las direcciones de donde fueron o donde surgieron los equipos en que se generaron las demandas. Una vez que se analicen las denuncias, serán dirigidas a la entidad pertinente, ya sea esta Fiscalía General, la Contraloría u otras. Nos daremos con suma, con sumo cuidado y se derivarán hacia los organismos una vez, obviamente, dentro de, sin, en tal estructura del Consejo Nacional. A decir de Verde Soto, esta será una herramienta válida para poder precautelar los principios de participación política y representación democrática. En Quito informó Andrea Orbe. Vamos a contarles, amigos, que este día lunes hizo el lanzamiento del pilotaje de instrumentos jurídicos para una justicia con perspectiva de género. Este proyecto es impulsado por el Consejo de la Judicatura, con la ONU y Mujeres y el Consejo de Protección de Derechos, donde se capacitará a jueces y fiscales de Quito para transformar las estructuras discriminatorias contra mujeres y adolescentes y niñas que existen en el sistema judicial. Necesitamos que los procedimientos judiciales en causas relativas a denuncias de violencia contra las mujeres sean imparciales, sean justas y no se vean afectadas por estereotipos de género o por una interpretación discriminatoria de las decisiones jurídicas. Se va a capacitar a operadores de justicia, es decir, a todos quienes estén interesados y hablar de operadores de justicia, hablamos de fiscales, de jueces, es decir, de la gente que necesitamos que conozca este enfoque para poder ayudarnos. Y las autoridades impulsan la capacitación y transferencia de tecnología para la comercialización de Chirimoya de la isla Puná. El objetivo es beneficiar a los agricultores. Otra fruta que está en análisis para un futuro acuerdo de comercialización es la pitahaya. En el recinto La Pólvora de la isla Puná se suscribió el convenio entre la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y la empresa privada para la capacitación de los agricultores de la zona dedicados al cultivo de la Chirimoya. El objetivo es que la empresa les compre directamente a los agricultores su producción para cortar a los intermediarios que casi siempre son los que se quedan con la mayor parte del trabajo que hacen otros. Aquí el agricultor le va a dar a la empresa su producto directamente para el pronto pago y el precio justo. Somos gente capaces, estamos esperando estas oportunidades, estas oportunidades que hoy se nos están presentando para nosotros salir adelante. Con este acuerdo se benefician alrededor de 600 familias que se dedican al cultivo de Chirimoya, quienes en tiempo de cosecha, febrero y mayo, obtienen alrededor de 5.000 cajas semanales. Son esas 600 familias que empiezan a mejorar sus prácticas, capacitación, tecnificación, a saber escoger un producto de calidad, a separarlo, diferenciarlo. O sea, son un sinnúmero de cosas que van aprendiendo y en el proceso ya vienen otros agricultores y también se adhieren otras asociaciones y terminan comprendiendo algo. Que unidos logran muchas más cosas que separados. Hemos logrado triplicar el crédito de la Banca de Oportunidades. Pasamos de un crédito que era entre 300 y 500 dólares a 500 y 1.500 dólares para que ustedes puedan desarrollar sus emprendimientos. La segunda fruta que está en análisis para un futuro acuerdo de comercialización es la pitahaya, producto que se cultiva en la isla Puna, informó Roselena Vascones. Este fue una pausa y al retornar acá a las 7 y 12 de la mañana, el Ejecutivo y varios ministros de gobierno se reunieron en Carondelet, esto para tratar las reformas laborales y económicas que llegarían a la Asamblea. Y en el Carchi finalizó el paro y se habilitaron las vías. Ya regresamos con el desarrollo de esta información y más. Siempre es un placer estar acá con ustedes a través de la señal de Televisentro desde la ciudad de Quito para todo el país. Tiempo de contarles algunos hechos acaecidos el día de ayer. El Ejecutivo y varios ministros de gobierno se reunieron en Carondelet para tratar las reformas laborales y económicas que serán entregadas a la Asamblea. Aún se desconoce el contenido de este documento. Veamos. Que los proyectos de reforma laboral y tributaria llegarán a la Asamblea es un hecho. Varios ministros y secretarios de Estado se reunieron a puerta cerrada con el presidente Lenín Moreno este lunes para afinar los detalles del documento. Falta ultimar detalles, pero siempre acordándonos que todas las medidas que se tomen serán pensando en el país, en el presente, en el mediano y en el largo plazo. Las decisiones que se tomen son las decisiones que el país necesita y requiere, decisiones adecuadas y valientes. Y que no habrá lo que los ecuatorianos llaman paquetazo, dijo el ministro del Ambiente, Raúl Edesma. Pero no va a haber paquetazo. No, ¿qué paquetazo eso? Paquetazo no sé qué significa, pero lo que se haga será bien hecho y el presidente de la República, su única preocupación son los ecuatorianos. Pero cuando se les preguntó sobre los cambios y sobre un posible incremento del IVA, evitaron responder. No, no tengo el detalle. Yo prefiero que el equipo de trabajo que está manejando los temas lo anuncie oportunamente. Pero de nuevo, el mensaje general que yo creo que debe calar es que tranquilidad. Las cosas que se están haciendo es para tener un mejor Ecuador. No me quiero adelantar. Esperemos la decisión del señor presidente. Muchas gracias. Salieron presurosos del Palacio de Gobierno sin ahondar en los temas. Y es que el presidente Moreno presentará dichas reformas en un escenario económico complicado. El plazo para presentar el documento está por concluir. Como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, caso contrario, no se podrá incluir dichos cambios en el presupuesto del 2020. Informó Marilín Jaramillo. Y la ministra María Paula Roma anunció que el gobierno tiene listo un plan de pago de devolución del impuesto al valor agregado IVA a varios municipios del país y que la prioridad serán los municipios pequeños de la provincia del Carchi, donde se registraron varias protestas. Tenemos una planificación y un calendario de devolución de IVA a los municipios, empezando por los municipios más pequeños. Esto se trabajó la semana pasada en reunión con la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Así que este tema está previsto y tenemos un calendario para resolverlo. Y no hay ningún problema con priorizar a los municipios del Carchi. Entiendo solamente hay dos municipios pendientes de los seis. Los otros cuatro están al día, así como muchos otros en el país. Y con el resto tenemos un calendario y el compromiso de seguir haciendo los pagos. Siete días duró la paralización en el Carchi. Pese a los acuerdos que llegaron con las autoridades de gobierno, los representantes de Tulcán y ciertas organizaciones sindicales no querían levantar la medida después de varias asambleas. Y al comprobar que se efectivizó la devolución del IVA, las vías fueron habilitadas. Sin embargo, advierten que esto es parte de un proceso de transformación. Y si no se cumplen, volverán a las calles. Miremos. Paulatinamente la provincia del Carchi empieza a volver a la normalidad. Pasado el mediodía de hoy y después de la reunión con los líderes sindicales y efectivizadas las transferencias a los municipios, se inició con el levantamiento de la paralización. Vira, Bolívar, Espejo, Montúfar, Huaca y Tulcán, junto a sus alcaldes, despejaron las vías. Por eso nosotros decimos que es victorioso, es una victoria del pueblo del Carchi y en ese paso no vamos a descansar y vamos a continuar en la lucha porque nos queda mucho más para el pueblo del Carchi y los pueblos del Ecuador. Herrera aclaró que no todos los sectores obtuvieron logro a las propuestas planteadas. Sin embargo, las mesas de trabajo que iniciarán con los ministros desde este miércoles abrirán la posibilidad de poder concretar sus peticiones. Se pidió a los señores asambleístas que puedan hacer un seguimiento del cumplimiento. Ellos tienen la capacidad de fiscalización y la organización nuestra, nosotros que conocemos de los temas, para que se pueda cumplir esto y para que los nuevos acuerdos se puedan cumplir. Cada uno de los líderes sindicales manifestaron que el sacrificio que se efectuó tras la medida determinaron resultados alentadores. No todos quedaron satisfechos. Por ello, programan marchas en favor del comercio, ya que este sería uno de los puntos que no fue abordado con las autoridades nacionales. Falta mucho más, porque si bien es cierto, nuestro sector ha sido atendido a medias, digo a medias porque tenemos todavía ciertas dudas frente al cumplimiento del gobierno nacional. ¿Qué más se le bate el pavo? El comerciante es pueblo. Tenemos bancos que pagar, tenemos hijos que mantener. ¿Y a qué le importa? ¿A qué le importa el tiempo que perdimos? Porque la crisis económica del Cachi no se apalea con la ampliación de una vía. Automáticamente la asistencia a clases se reanuda este martes, quedando por evaluar las pérdidas económicas en estos siete días que la provincia fronteriza del Cachi permaneció paralizada. Las vías quedaron completamente habilitadas y el ducto internacional registró congestión por la carga vehicular. Gran cantidad de vehículos buscaban cruzar a la ciudad de Ipiales y viceversa. Hemos actuado con frontalidad y todo lo que hemos hecho es buscando el beneficio de los sectores. No tenemos temor y como he dicho, el pueblo será quien nos juzgue. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán, informa Virgen Enríquez. Y hoy en el Comercio TV, en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a Íñigo Salvador, procurador general del Estado, con quien se analizará el caso de la petrolera Perenco. Recuerde, las citas en pocos momentos en el Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Es tiempo de contarles, amigos, que el ex vicepresidente Jorge Glass y otros sentenciados por delito de asociación ilícita relacionado al caso Odebrecht se les podría incrementar la pena privativa de libertad. Ese fue el pedido de la Fiscalía General del Estado en la audiencia de casación desarrollada en la Corte Nacional de Justicia. La fiscal Paulina Garcés rechazó los argumentos desgrimidos por la defensa de seis sentenciados por el delito de asociación ilícita relacionado a los actos de corrupción de la brasilera Odebrecht. Y el contrario, al ex vicepresidente Jorge Glass se le podría incrementar la pena privativa de la libertad. A los seis años se sumarían seis meses, seis días. Sí se toma en cuenta que se debió aplicar el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal y no el 371 como se lo hizo para sancionarlos. En mi defendido no cabe dicha situación porque él fue cooperador eficaz dentro de la presente investigación. Entonces se le puso el 20% de la pena mínima establecida. Entonces esto es para las personas que no fungieron de colaboradores eficaz y para los cuales está establecida la sentencia como tal. Eduardo Franco Lora, abogado de Glass, interpretó de otra forma la intervención de la fiscal Garcés en audiencia de casación desarrollada en la Corte Nacional de Justicia. Eso dice ella, pero la Constitución dice que no se puede agravar más allá de los límites de la pena establecida en el artículo 370 porque usted revisa el artículo 13, numeral 3, no puede haber analogía, el tipo penal no puede agrandarse en cuanto a la pena. César Montúfar es el acusador particular en la denuncia por asociación ilícita. Esta a la espera que el Tribunal de Casación ratifique la sentencia para inmediatamente dar paso al cobro de 33.5 millones de dólares como parte de la reparación integral. Nosotros sosteníamos que era mucho mejor que se individualice, que se quede muy claro, se deje muy en claro cuánto tenían que pagar cada uno, sin embargo no se lo hizo. Y eso no quiere, pero eso no quiere decir que no se pueda cobrar. Se tiene que cobrar, se tiene que devolver estos recursos porque en el fondo lo que están buscando es no solamente la impunidad, están buscando no pagar esta devolución de recursos que se llevaron al pueblo ecuatoriano. Con la audiencia de casación, los involucrados entre estos, Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass, pretendían que se anule la sentencia, se ratifique el estado de inocencia o se apliquen penas más favorables. El tribunal anunció que en las próximas horas dará a conocer su pronunciamiento, informó Héctor Romero. Jefes militares de Ecuador, Colombia y Perú inauguraron la tercera reunión tripartita de comandos conjuntos de Fuerzas Armadas para dialogar sobre la situación de seguridad en la región andina. Según un comunicado, las comitivas de los tres países intercambiarán información en temas de seguridad. Este encuentro concluirá este miércoles 2 con la suscripción de varias actas y acuerdos entre las partes. El vicepresidente Otto Sosner cumplirá con una ardua agenda en Estados Unidos para promocionar a nuestro país como un destino de inversión. En este marco se reunió en Washington con autoridades de gobierno a fin de fortalecer las relaciones bilaterales. Así también mantendrá encuentros con empresarios e inversionistas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y organismos internacionales que participarán en la reunión anual de las Cámaras de Comercio Americanas de América Latina y el Caribe, donde presentará los avances de la política económica impulsada por el gobierno nacional y las oportunidades de trabajo entre ambos países. Policías y militares vinculados, procesados y sentenciados por diversos delitos tras la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 piden al gobierno nacional levantar la reserva y desclasificar la información de este caso. Nueve años después de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, el lugar donde murió Freudán Jiménez cuando custodiaba el vehículo en el que salía y el entonces presidente Rafael Correa del Hospital de la Policía en el Norte de Quito sigue siendo uno de los espacios más emblemáticos de este caso. Como todos los años entonando las notas del himno nacional, se colocaron ofrendas plurales y una placa en honor a las víctimas que fallecieron aquel día y a sus familiares. Para que nunca más exista un 30S en el país. Vinculados, procesados y sentenciados por diversos delitos dentro del caso 30S llegaron junto a amigos y familiares. Allí exigieron que se esclarezca lo que ocurrió durante la revuelta policial. Y es que fallecieron cinco personas, dos policías, dos militares y un civil. Nuestro afán no es perseguir, pero sí buscamos la verdad. Va a seguir luchando y demostrar que todo fue una farsa. Posterior, la autodenominada Asociación Víctimas 30S se dirigieron a Caron de Leth con algunos pedidos para el presidente Lenin Morino. Haciendo un pedido formal de desclasificación de todos los documentos del 30S de todas sus instituciones. Finalmente solicitaron que se envíe un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para que se devuelvan todos los recursos incautados a varios procesados en este caso y que al final fueron declarados inocentes. En Quito informó Adriana Rojas. Y al conmemorarse nueve años de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 vinculados y procesados en este caso protagonizaron un plantón en los exteriores del Consejo de la Judicatura que exigen que en el marco de evaluación que se sigue con los jueces de la Corte Nacional de Justicia se destituye a los magistrados que actuaron en el 30S. Al cumplirse un año más de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2009 los vinculados a diferentes procesos abiertos por el caso 30S protagonizaron un plantón en los bajos del Consejo de la Judicatura Norte de Quito. Allí expresaron su apoyo a la evaluación que la institución sigue a los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Que este proceso de evaluación sea riguroso y se determine con la salida inmediata de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Insisten en que el caso 30S habría sido el episodio con el cual el régimen anterior persiguió políticamente a un sinnúmero de personas y así lo concluiría el informe ejecutado por la Mesa de la Verdad y Justicia Perseguidos Nunca Más, conformada por el Consejo de la Judicatura Transitución. Ha ratificado una vez más que quienes fuimos sentenciados, juzgados, perseguidos, encarcelados por la justicia ecuatoriana, lo hicimos ante una justicia carente de independencia, carente de imparcialidad. Una comitiva fue recibida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, a quien además le solicitaron que este informe sea tomado en cuenta en la evaluación de los jueces. El Consejo de la Judicatura se encuentra dando trámite a todas las denuncias que conforman el informe de la Mesa de la Verdad y la Justicia dentro de la esfera de la competencia constitucional y legal que tiene el Consejo de la Judicatura, es decir, en el ámbito disciplinario. Sostienen que serían 14 los jueces de la Corte Nacional de Justicia que habrían actuado en los diferentes procesos abiertos por la revuelta policial. El principal delito en el que habrían incurrido los jueces de la Corte Nacional de Justicia es haber violentado la independencia judicial. Si se han descubierto posibles infracciones disciplinarias de nuestros jueces, seremos como en todos los casos, implacables y rigurosos en el control disciplinario. En GIT informó Adriana Rojas. Titulares de carteras de Estado y representantes del gremio bananero asistieron a la inauguración de la edición 16 de la Convención Internacional del Banano. En el evento se desarrollaron foros, una rueda de negocios y muestra comercial del principal rubro de exportación no petrolero del país. Productividad, sostenibilidad y competitividad son los ejes centrales de la edición número 16 de la Convención Internacional del Banano, evento organizado por la Asociación de Exportadores de esta Fruta en Ecuador. Uno de los temas de interés y que se abordará en charlas es la enfermedad Fusarium, raza 4. Desde el inicio con el sector privado nos hemos activado muy fuertemente a nivel interinstitucional del gobierno también. Hay hoy visitas también de expertos que ya han trabajado de la mano con Agrocalidad. En el primer trimestre del presente año, Ecuador exportó 187 millones de cajas de banano, lo que representó 1.700 millones de dólares. Por tanto, el ministro de la Producción, Comercio Exterior y Pesca, Iván Ontaneda, mencionó la apertura de más mercados para este producto. Mediante acuerdos comerciales, mediante incentivos directos, y eso lo estamos haciendo de manera conjunta. Nuevos mercados, como lo manifesté, el Medio Oriente, Turquía, están representando China incluso. Alrededor de 19 compradores internacionales participarán en la rueda de negocios. Nos visitan muchos clientes de Asia, un destino que ha crecido mucho en las exportaciones del 5% en el año 2015 al 8% en el año 2019. La convención se llevará a cabo hasta el 3 de octubre, informó Adriana Peralta. Afectuosos saludos a los televidentes de Televicentro, Noticiero, El Comercio TV. Este martes 1 de octubre vamos a conversar con el señor Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, también por Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital. El caso, esto que nos enteramos el viernes último, el fallo en el caso Perenco, una compañía que había trabajado en el Ecuador, y que mediante decreto del gobierno nefasto de Rafael Correa Delgado, simplemente se declaró la caducidad del contrato, cambiaron las reglas y allí están los resultados. Arbitraje, hay que pagar 471 millones de dólares, aunque Perenco debe entregar al Estado ecuatoriano 60 millones. Doctor Íñigo Salvador, ¿qué representa para el Ecuador? Y es bueno que el país conozca el origen de esto. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a usted y a su audiencia. Gracias, señor presidente. 25 a favor del Estado, 75 a favor del inversionista. En el gobierno de Palacio se equipara, 50 a 50. El año siguiente, en el gobierno de Correa, se dicta el decreto 662, por el cual se reduce la participación del contratista al 1% y el Estado se lleva el 99 sobre el excedente del precio, porque recordaremos que en aquella época se produce esa gran alza de los precios del petróleo que dio lugar a la bonanza y al despilfarro de la década anterior. Pero 99 versus 1 era una invitación a que se larguen, como les dijo el prófugo en Bélgica, que les vaya bonito. Era una invitación, si usted lo pone así, pero hay que pensar que hubo compañías que no se fueron, que se quedaron. En aquella época, Perenco, en asocio, en consorcio con Burlington, decidieron, en ese caso sí, irse. Dejaron abandonadas las instalaciones en los bloques 7 y 21, y fue a raíz de eso que se declaró la caducidad del contrato. Entonces, Perenco demanda en el 2008, en arbitraje internacional, CIADI ante el Ecuador. De hecho, este es el último caso del nefasto CIADI en el que todos los casos hemos perdido. Demanda al Ecuador y el tribunal arbitral en el año 2015 ya declara la responsabilidad del Ecuador. De 2015 a la fecha, lo que hemos estado haciendo es debatir y tratar de determinar a cuánto corresponde la indemnización. Lo que declara el tribunal arbitral es que a través de sus dos actos normativos, ley 42, decreto 662, el Ecuador ha violado el Tratado Bilateral para la Protección y Fomento de las Inversiones Ecuador-Francia. Y que a través de la declaratoria de caducidad, el Ecuador ha expropiado a la compañía Perenco. Y por eso le condena al pago de una indemnización. Esa indemnización, lo sabemos desde el día viernes, es de 471.8 millones de dólares. Originalmente, la pretensión de la compañía Perenco era de 1.423 millones. Yo sé que es poco potable el tratar de convencer a la ciudadanía de que esto no es una derrota. Obviamente es una derrota, 471 millones. Pero claro, el daño habría podido ser mucho mayor. Y en esta última fase, desde 2015 a la fecha, el equipo de abogados y la procuraduría se concentraron en tratar de demostrar que no solamente el Ecuador le había causado un daño a Perenco, sino que Perenco también le causó un daño. Por eso tiene que pagar 60 millones. Por eso tiene que pagar 60 millones, por el daño ambiental causado a los bloques, pero sobre todo al suelo y a las aguas subterráneas. Esto se logró determinar luego de un peritaje en donde se tomaron cerca de 2.900 muestras de suelo y agua. Y finalmente el tribunal falla en favor del Ecuador en relación a este acápice puramente ambiental. ¿Qué va a hacer con este fallo el Estado ecuatoriano? El Estado ecuatoriano, bueno, primero, entonces la cifra concreta de la que tenemos que preocuparnos, hecho el cruce de cuentas, digamos así, son 411 millones. El Estado ecuatoriano tiene ahora mismo dos alternativas. La una, que es buscar la forma de evitar la ejecución del fallo. Estamos en este mismo momento estudiando el laudo, que es un documento de 400 y pico páginas, para tratar de ver si es que este está incurso en alguna de las causales de nulidad que prevé el convenio CIADI. Y de ser el caso, obviamente, presentaremos la acción de nulidad. Esta acción de nulidad tiene por efecto, obviamente, tratar de revertir el fallo, pero inmediatamente tendría por efecto la suspensión de los efectos del fallo, del audo. Es decir, que el beneficiario del audo, la compañía Perenco, no pueda ir a tratar de ejecutar el audo contra activos ecuatorianos en el exterior. Doctor Íñigo Salvador, para ser pragmáticos, ¿hay antecedentes de nulidad en estos procesos y no generar falsas expectativas? O sea, usted como abogado del Estado tendrá que interponer sus buenos oficios. Sin embargo, en la práctica, ¿ha habido reversión de estos dictámenes? No hasta la fecha, no hasta la fecha. De todas maneras, yo creo que el dar un espacio para un acercamiento y un potencial arreglo amistoso, entre comillas, porque es muy difícil lograr que Perenco, ya con un laudo en la mano, renuncie a alguno de los derechos que le ha reconocido el Tribunal Arbitral. Pero tratar de llegar a un acuerdo respecto de la forma como el Ecuador ha de pagar, que es la segunda alternativa. Segunda alternativa que podría dividirse en dos. Una, o un pago directo y de contado, lo cual está, pienso yo, fuera de toda posibilidad. Hoy día mismo me reuniré con el señor ministro de Economía y Finanzas y con el señor ministro de Energía, justamente para tratar eso. ¿Qué posibilidades hay de que el Ecuador cumpla el laudo en caso de que nosotros no encontremos fundamentos sólidos para la acción de anulación? ¿Qué tiempos, cuál es el timing en esto para apelar, para, de alguna manera, dilatar el pago? El convenio CIADI habla de 120 días para presentar la solicitud de anulación. Obviamente, durante esos 120 días, la contraparte, el beneficiario del laudo, podría iniciar el proceso de ejecución, de modo que lo ideal sería, si es que la vamos a presentar, presentar la solicitud de anulación cuanto antes. Desde el momento en que se recepte en el CIADI la solicitud de anulación, estamos hablando probablemente hasta el mes de enero que el tribunal, perdón, que el comité ad hoc que se designa dentro del CIADI, estará designado probablemente en 30 días a partir de lo que se presente la solicitud de anulación. Más o menos en el mes de enero, el comité ad hoc tomará la decisión de si mantiene o no mantiene los efectos del laudo. Si es que los mantiene y el proceso de anulación sigue, estamos hablando probablemente de un año, un año y medio, máximo dos años. Doctor Íñigo Salvador, ¿cuán viable es esto que no lo ha podido hacer el Estado ecuatoriano en el pasado reciente? El derecho de repetición, es decir, a los responsables de esto, a la cabeza el prófugo en Bélgica se le puede ejercer, de acuerdo con la Constitución, artículo 11, el derecho a repetición para que pague. Sin duda. El caso de los procesos de repetición es un caso... Primero que son procesos que no tienen tanta publicidad, pero se están llevando adelante. La Procuraduría, desde el momento en que el Ecuador hace el pago, en este caso de una indemnización por un arbitraje de inversión, o de una indemnización que al Ecuador le ha sido impuesta por un Tribunal de Derechos Humanos, la Procuraduría comienza a llevar la contabilización de los días dentro de los cuales se tiene que presentar la acción de repetición, que son tres años a partir del pago. Y advertimos a la entidad pública en donde se realizó el incumplimiento o en donde se realizó la violación al derecho. En este caso, y es ahí la dificultad, en este caso, si es que los actos que determinaron la responsabilidad del Ecuador fueron cometidos por la Asamblea Nacional, Congreso Nacional en aquella época, de la época de Alfredo Palacio, tendremos que, es decir, la propia Asamblea Nacional tendrá que determinar a través de una investigación interna quiénes fueron los legisladores que participaron en la adopción de esa ley y contra todos ellos seguir acción de repetición. Esto plantea una complicación y es que a cada uno de ellos hay que citar y nuestra legislación no permite actualmente que sean citados de otra manera que personalmente o en su domicilio, pero uno por uno, en vez de poder hacer una citación colectiva a todos ellos. Después tenemos involucrados al presidente de la República en el año 2007, Rafael Correa, a su ministro de Energía, que ahora no tengo el dato de la persona, ya cuando en el año 2010 se declaró la caducidad, digo, Correa y el ministro de Energía por el decreto 662, pero ya cuando se declara la caducidad otro ministro de Energía y Recursos No Renovables que era en 2010 el ingeniero Wilson Pastor. En este caso se podrá recuperar algo, porque es uno de los dramas en el Ecuador, no se puede recuperar los daños y rogados al Estado ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano con estas acciones. La ley está diseñada para eso, pero la ley establece una forma específica que es a través de un juicio y en el juicio cada uno de los imputados, cada uno de los demandados tiene la presunción de inocencia y tiene la posibilidad de defenderse, de modo que las demoras que se dan son demoras propias de los procesos. Eso no quiere decir que no esté mal, que no se recupere los dineros, pero lo que quiere decir es que debemos hacer mucho más eficientes esos procedimientos. Eso va de la mano con un, ¿cómo podría decir?, un fortalecimiento de la cultura de cumplimiento de tratados, leyes y contratos. Porque si usted se fija en el fondo de cada uno de los laudos contra el Estado ecuatoriano en los arbitrajes internacionales, hay un incumplimiento por parte del Estado que es producto de la omisión por parte de los funcionarios públicos de sus obligaciones. Entonces, si los funcionarios cumplieran con la ley, cumplieran con los tratados internacionales y sobre todo con los contratos, el Estado ecuatoriano no se vería demandado. Y aún si se viera demandado, yo creo que hay que tratar de evitar llegar a los arbitrajes internacionales y buscar arreglos previos, amistosos, en donde sin duda, aunque el Estado tenga que hacer una erogación, esa erogación va a ser sustancialmente menor que la que el laudo arbitral termina imponiendo en el Estado ecuatoriano. Además del pago, si tiene que hacerlo el Estado ecuatoriano, aquí hay una violación de la Constitución cuando se dejó sin efecto el Tratado Bilateral de Inversiones con Francia, cuando la Constitución, artículo 425, habla de la jerarquía de las normas, Constitución, tratados, convenios internacionales. Claro. El Tratado Bilateral para la Protección de las Inversiones, los varios tratados, los TVIs que teníamos con varios estados del mundo, fueron denunciados recién a la salida del gobierno de Correa en el año 2017. Después de lo que ya hizo el daño. Lo cual quiere decir que después de que se efectuaron esos actos que ahora resultaron lesivos contra el inversionista, se deja sin efecto la norma. Lo cual quiere decir que en su momento estaba perfectamente vigente y que no se la cumplió. Bien, el señor Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, en el noticiero El Comercio TV, a través de Televicentro, en las radios. Continuamos, Latino FM y Radio Quito, la voz de la capital. Noticiero Líder en la radio, con el señor Procurador General del Estado. Un feliz martes.